hola que tal amigos de sleep android hoy les traigo un pequeño video tutorial les enseñare a como tener whatsapp en su tablet pues comencemos vamos a encender nuestra tablet yo lo tengo encendida vamos a descargar la aplicación yo la aplicación de whatsapp para la tablet se lo dejaré acá abajo en la descripción del vídeo ya que whatsapp no es compatible con tablets directo de google play yo aquí lo tengo instalado pero ustedes vayanse a file manager y lanar en download o en la ruta que lo tengan y luego lo van a instalar recuerden que para esto deben de tener origen desconocidos activos le damos en instalar le damos en abrir ahí están mire whatsapp pues van a buscar aquí su país mi país es méxico por lo tanto le voy a dar en méxico que es más 52 lalada y voy a escribir mi número le vamos a dar en ok le vamos a dar en ok falló la verificación de mensaje porque a mí ya me mandaron un mensaje mire whatsapp code entonces yo le voy a dar en llamar llámame solicitando llamada ahí te estoy marcando su código de verificación es 9 8 7 4 5 1 su código de verificación es 9 8 7 4 1 vamos a finalizar la llamada le vamos a poner nuestro nombre que es sleep android le vamos a dar en hecho y en siguiente disfruta tu un mes de servicio es que yo ya tengo un mes de servicio porque ya llevo bastante tiempo con whatsapp con este número entonces le voy a dar en continuar y ahí está no hay contactos pero contactos ocupas tu cuenta de e-mail para los contactos no te olvides seguirnos en facebook como sleep android y en twitter como arroba sleep android arroba sleep y esto ha sido todo por este video si te gusto dale like comparte con tus amigos no te olvides comentar comentar si te sirvió el video del whatsapp para tu tablet acá abajo en los comentarios y muchas gracias hasta el próximo video subame ¡Suscríbete al canal!